Vamos a ocupar los siguientes equipos, van a agregar dos clientes, dos PC cliente, un notebook, dos PC cliente, un notebook, dos servidores y finalmente vamos a agregar el router inalámbrico que se llama WRT300, que es un router multifuncional, un router hogar y lo vamos a ocupar para dos cosas, lo vamos a ocupar como router, lo vamos a ocupar como punto de acceso inalámbrico y también lo vamos a ocupar como servidor de SCP, porque también tiene esa función, entonces dos servidores, el router, dos PC y un notebook Vamos a configurar primero los servidores, IP a los servidores, primero el servidor web IP estática, 192, 168, 1.2, el HTTP La puerta de enlace va a ser la 1.1 o el gateway y la dirección de DNS va a ser la .3 Ya tenemos la configuración del servidor web 1.2 Máscara 24, puerta de enlace la 1.1 y 1.3 dirección de DNS ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí Luego de asignar la IP ¿Cierto? La IP estática van a bajar todos los servicios menos el HTTP Deshabilitar todos los servicios en la máquina Y van a hacer una página web Ahí cada uno hace su diseño Todo menos el HTTP Ahí editan el index.html ¿Cierto? Y hacen su propia página Ahí tengo un mensaje ¿Listo? Y graban DNS, asignar IP Bajar los servicios no utilizados Y el servicio DNS ¿Cierto? Apuntaría al servidor web Haciendo la búsqueda por www.inacap.cl ¿Sí? Y redirecciona a la dirección 192.168.1.2 El servidor web Hasta ahí todo bien ¿Cierto? ¿Todo bien? Y el resto de los servicios en off DNS Solamente el DNS activo ¿Ya? Listo Paso 3 Ya tenemos el web Tenemos el DNS Que apunta hacia acá ¿Cierto? Cuando pregunten por ese nombre Él los va a enviar A ese servidor Exacto Vamos al router inalámbrico Que en este caso Va a cumplir varias funciones Aparte del router Va a ser servidor de HTTP Entonces nuestro router Vamos a Lo primero que vamos a hacer Es cambiar la dirección IP Porque por defecto Viene la 0.1 Lo cambiamos a la 1.1 1.1 En el router inalámbrico Que tenga máscara 24 Que sea máscara 24 ¿Y qué rol trae Habilitado ahí Felipe? ¿Qué rol? De HTTP server ¿Cierto? Por lo tanto Él también puede ser Un servidor de HTTP Él va a entregar IP Va a entregar IP Entonces nuestra IP Nuestro rango IP Ahí está Vamos a entregar desde cuál Desde la punto 10 Hasta la 20 ¿Cuántos IP serían entonces? Desde la 10 hasta la 20 Incluyendo la 10 Serían 11 IP Entonces máximo IP 11 Máximo IP 11 A entregar Más abajo ¿Qué dice ahí? Bueno En Packet Tracer No podemos configurar Pero está el parámetro Que se llama list El tiempo ¿Y se puede especificar En qué cosa? En minutos ¿Cuántos minutos Podríamos entregar un IP? Pueden ser minutos Horas Días ¿Ya? Lamentablemente En Packet Tracer Aquí viene La pestaña Deshabilitada Pero en la realidad Nosotros podríamos decir 60 minutos Entregar un IP Una hora Al usuario O mil minutos Lo que uno estime conveniente Y luego hay que agregar El valor de DNS ¿Ya? Para que le entregue Ese parámetro A los clientes de la red Y el DNS sería El 192 168 1.3 Y grabamos Entonces tenemos La IP La máscara Servicios de HCP Y grabar Una vez que tenemos La IP Vamos a la parte De red inalámbrica ¿Cierto? Wireless Abajo 6 settings Al final 6 settings 6 settings Con respecto a la máscara Lo que preguntaba En los routers Se configuró la máscara Y con eso me puede definir Cuántas IPs quiero entregar De acá también El rango Desde hasta Si tengo 5 equipos En la casa De un rango menor ¿Sí? Por lo tanto Aquí va a entregar 11 IP 11 IP Miren Si ustedes quisieran Más específico Hay una pestaña Que se llama DHCP Reservation ¿Qué es lo que hace Esa pestaña? Podríamos definir Que siempre Al mismo equipo Le entregue la misma IP Además de eso Hay que añadir La dirección MAC Del equipo Y así por ejemplo Mi PC Siempre va a tener La IP dinámica La .4 Por ejemplo Nadie más La va a usar Que No es como fija Es una dinámica Pero siempre asignada Al mismo equipo Al mismo juego Ahí debería conocer Que cosa La MAC Del equipo También Por ejemplo En una red De una empresa Tú siempre te conectas Con tu Notebook Entonces tú llegas Con tu Notebook A la oficina Y siempre te entregas La misma IP Y no tienes que estar Configurando la forma manual Es dinámica Pero siempre te entregas La misma IP Para eso se utiliza Estamos listos En esta parte Guardar Y vamos a la pestaña Inalámbrica A wireless En wireless En el SSID Vamos a ver El nombre de la red Que va a ser Inacap Inacap Y también guardamos Los cambios Y en En security Wireless security La dejamos Disabled No vamos a hacer IP No vamos a hacer Alguna configuración Adicional Entonces En network name Inacap Y en wireless security Disabled 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 SCD Broadcast Vayan guardando Los cambios El wireless security Disabled Security mode El Broadcast Enabled Porque tiene que Mostrarse Tiene que mostrar La red Ocultar O mostrar La red SCD Broadcast Enabled Vamos a publicar Ya estaríamos listos Entonces con este router Va a ser router Va a ser access point Y a la vez va a ser Servidor de HCP Ahora Vamos a Empezar a conectar Y ver como esto funciona Los servidores Los vamos a conectar Al puerto 1 Y al puerto 2 Del router Y los clientes Al puerto 3 Y puerto 4 Del router inalámbrico Puerto 3 y puerto 4 Fíjense que las tarjetas de red De los clientes Estén en modo De HCP ¿Cierto? En IP Configuration De este CPU Solamente IP 4 Y al notebook Cambiar la tarjeta de red El notebook Tienen que apagarlo Tienen que sacar la tarjeta Y agregar la inalámbrica En nuestro notebook Cambiar tarjeta Y agregar la inalámbrica Ahí, remover Apagan el notebook Saca la tarjeta La Ethernet Y agregan la Wi-Fi Y luego se conectan Para la conexión del notebook Buscan la red acá Empece wireless Empece wireless Conectar Y ahí va a aparecer La red Y se conectan Y luego revisamos Que los dispositivos Tengan IP IP Config ¿Cierto? Para renovar el IP En caso que no tengamos Si no los da IP O tenemos problemas de IP Comando IP Config Slash Release Que es para liberar el IP Vuelve los valores a cero IP Config Slash Renew Para que me entregue Otro IP De ahí Tenía la 10 Ahora me entregó La 13 ¿Cierto? Para renovar y entregar IP IP Config Release IP Config Renew ¿Perdón? ¿Para revisar? Primero revisa tu IP Entra en la command prompt De los clientes Haz un IP Config Slash Release Release Para liberar la La IP Y luego IP Config Renew Para solicitar un IP Ahí lo estamos pidiendo La forma ¿Cierto? Solicitándose Al servidor de HCP Lo estamos exigiendo IP Config Release IP Config Renew Si quedó bien La configuración Los equipos Deberían ver La página web ¿Cierto? Deberían verla Por nombre Si tenemos dirección IP Ahí aparecería ya Ya sea en el laptop O en los clientes Cableados ¿Por no? Según ¿Señor? ¿Cuál? ¿Señor? 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 Gracias.